Es la historia del osito la que cuenta mi papá Es la historia del osito que una tarde fue a cantar Con los pájaros del bosque, tra la 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 Con los pájaros del bosque, tra la 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 Con Jesús, tu pobre osito lo cuenta mi papá Es un tigre grande y feo que lo quiere ir a matar Con Jesús, tu pobre osito, tra la 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 Con Jesús, tu pobre osito, tra la 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 Corre, corre, que te agarra Y me diste mi papá Que los pájaros del bosque, no lo pueden ayudar Corre, corre pobre osito, tra la 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 Corre, corre pobre osito, tra la 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 El osito se ha escondido, me asegura mi papá Y el gran tigre que es muy tonto, ya se canta de buscar No te muevas, lindocito, tra la 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 Donde muevas, lindocito, tra la 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 El gran tigre ya se ha ido, con alegría mi papá Y los pájaros del bosque, ya se ha ido, con alegría mi papá Y los pájaros contentos, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar Y los pájaros del bosque, ya se ponen a cantar